El equipo, la gente, los jóvenes, los militantes y la gente que valoró este proyecto y estas ganas de seguir creciendo, estas intenciones, este trabajo. Así que la verdad que realmente orgullosa y feliz. No pienso más allá que ahora. Estoy muy, muy, muy feliz. Valió la pena tanto trabajo, valió la pena tanto sacrificio, valió la pena las intenciones que pusimos siempre y el laburo que le pusimos siempre a todos. Las PASO sirvieron para reaccionar. Vinimos acá en Las PASO, las caras estaban largas. Si vieron las PASO fue el baldazo de agua fría para decir que hay que defender. Por supuesto, creo que sí. La verdad que habíamos trabajado mucho, pero esos resultados nos mostraron que podíamos trabajar mucho más, que había que doblegar sí o sí el esfuerzo, el trabajo. Y bueno, este es el resultado. El resultado de tanto esfuerzo, del tiempo, del apoyo de la familia, de los jóvenes, de todo. Realmente orgullosa, orgullosa. Agradecerle a toda la gente que nos dio la posibilidad de poder representarlos. Esta confianza se la vamos a devolver, pero con mucho, mucho, mucho trabajo. Sí, sí. Hay una ciudad que está partida en dos hoy, porque prácticamente hubo 200 votos por un lado, por el otro. ¿Cómo se gobierna así? No, se gobierna para todos. Hoy en día, más allá de la cantidad de votos que saca uno, desde el día siguiente se gobierna para todos, porque realmente lo consideramos y lo queremos así. Creciste mucho de las PASO ahora, ¿por qué? Por el trabajo, en realidad. Había mucha gente que no me conocía o que no nos conocía, y el poder mostrar las intenciones, las ganas, el entusiasmo, el saber que uno quiere estar y trabajar por el trébol, creo que esa fue la clave, realmente.